Muy buenos días jóvenes, sean todos muy bienvenidos una vez más a su clase de Historia de Honduras, el cual tiene un título como Inicios de la Actividad Bananera. Soy la profesora Kenia Pérez. Hoy es 11 del 10 del 2020, o sea 11 de octubre del 2020. El objetivo de nuestra clase el día de hoy es conocer más acerca de los inicios de la actividad bananera en nuestro país. Les traigo un hermoso pensamiento. El sabio nunca dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. ¿Quién lo dijo? Aristóteles. Aprendamos a ser sabios muchachos y a pensar todo lo que vamos a decir. Y así vamos a evitar problemas en nuestra vida. Tenemos lo que son las reglas de nuestra clase. Vamos a tener lo que es el valor de la escucha, levantar la mano para poder opinar. Yo voy a estar observando aquí en la pantalla. Cuando usted quiera opinar, puede levantar la mano y yo darle la palabra. Tiene que tener una actividad, una actitud positiva. Respeto. Respetémonos aunque estamos a larga distancia, sin estar haciendo bromas, interferencias, entre otras. Puntualidad. Si la clase empieza a las 7 de la mañana, usted puede ir ingresando desde las 6 y 55 para que usted no pueda tener problemas. Y también evitar el uso del celular. Yo aquí se está viendo si usted se está distraído, si tiene el teléfono en la mano. ¿Verdad? Así que por favor, evitemos el uso del celular en nuestras clases. Tenemos unas preguntas. ¿Cuándo se fundó la compañía bananera en Honduras? ¿Quiénes son los baccaros? A continuación, vamos a estar respondiendo cada una de estas preguntas. Pero ustedes tienen que poner mucha atención para poder entender y darle respuesta a estas preguntas. Tenemos nuestro concepto que dice, Durante la primera mitad del siglo XIX, la economía de Honduras fue dominada por empresas estadounidenses, como fue la Unity Fruit Company, la Standard Food Company y la Cuyamel Fruit Company, las cuales establecieron enormes plantaciones de banano a lo largo de la costa norte o a lo largo de nuestro país. Creo que cada uno de nosotros más en esta costa norte, aquí lo que es la ceiba, nosotros hemos consumido a través de muchos años lo que son los bananos. Es un alimento que va casi todos los días en nuestro plato, ¿verdad? De comida. Y también tenemos muchos familiares que han podido trabajar en las compañías bananeras de estas compañías, de estos productos. Preguntábamos que los Baccaro Brothers, fundada en 1899 por los hermanos Baccaro de origen italiano, lograron tener en nuestro país la concesión necesaria para poder dedicarse al cultivo de bananos en nuestro propio territorio. Ya para 1900 funcionaba plenamente la plantación de banano en el Valle de Aguán. Ellos consiguieron los permisos para poder, ¿qué? Trabajar en nuestro país y así poder construir su empresa y poder hacer grandes plantaciones de banano. Podemos observar en la imagen que ahí están, ¿verdad? Lo que eran los hermanos, los cuales ellos fundaron esta empresa para poder sembrar bananos en nuestro país. Los Baccaros no solo se limitaron a la actividad empresarial de producción y exportación de banano, se dedicaron también al cultivo de caña, de azúcar y virtiendo en fábricas de jabón y cerveza, calzado, testilería y hasta llegar a fundar un banco, fundándose así lo que es la cervecería hondureña, la cual nosotros conocemos hasta el sol de hoy, ¿verdad? La manteca y jabón Atlántida, manteca La Blanquita, aceite y jabón Fabla, zapatos nacos y Banco Atlántida. Más tarde, los Baccaros Brothers pasaría a denominarse Standard Food Company con sede en la ceiba. Pero hay algo interesante que nosotros hasta el sol de hoy conocemos, nuestro Banco Atlántida y que tiene muchas sedes aquí en la ceiba, pero la que está en la aduana, ese fue el primer banco fundado por Standard Food Company aquí en la ciudad de la ceiba y que aún todavía tiene, ¿verdad?, la misma contextura que fue fundada en esos años. A principio de este siglo, Hubbard, que era dueño de una pequeña compañía que distribuía banano, se asoció con Samuel. Creando así en Estados Unidos, Samurai estaba a comprar el derecho de Stritch por medio de un financiamiento y otorgó por la Unifruit Company. Ellos dos se unieron e hicieron lo que fue la Unifruit Company, que también se dedicaba a lo que era la siembra y exportación de bananos. Y luego también existe, para 1911, la Cuyamel Fruit Company, por Samuel. Ya en 1912, se le otorga a Samurai 10,000 hectáreas en igual condiciones sobre todo garantía contra el aumento del impuesto, permisos para instalar ferrocarril, excepción aduanera para los materiales de construcción necesarios y mucho más. Construyó un ferrocarril para poder cultivar bananos en las emeticiones del puerto de Tela. Ya aquí podemos observar que las compañías se iban extendiendo, se iban haciendo más grandes. Ya ocupaban también lo que era el puerto de Tela y tenían que fabricar un ferrocarril y utilizar nuestros muelles. Por ahí sacaban ellos sus productos para ser exportados a otros países. Y nuestro país, sobre todo, le dio los permisos para que ellos pudieran trabajar dentro de nuestro territorio. También tenemos lo que era la Tela, Raylor Company y Trujillo Taylor Company. Ambas eran subsidiarias de la Unity Fruit Company. Ambas trabajaban para ellos. Eran como unas pequeñas sucursales, pero pertenecían a Unity Fruit Company. Concretamente, esta empresa empezó a operar en el territorio a través de Tela y Trujillo, por lo que los contactos obtenidos para ambas caeron en manos de la Unity Fruit Company. Era la empresa más grande y la cual subsidía de Tela y Trujillo. Ahí podemos observar un ferrocarril, de lo cual se utilizaban en esa época para poder trasladar nuestro producto. El banano impuso su homogénea en la escala de las exportaciones y a su vez se convirtió en un país monoculturista y monoexportador. Ya para 1934, tres empresas norteamericanas habían invertido grandes cantidades de dólares en nuestro país, la cual fue la Unity Fruit Company, Standard y la Rosario. Tenemos un pequeño compromiso en la clase, el cual vamos a realizar un resumen sobre el tema dado. Van a tener tres minutos para poderlo realizar. Muy bien, jóvenes, ya realizaron su pequeño resumen. Muchas gracias por poner atención. Y también mencionarles que hay que destacar que esta situación absoluta y arbitraria por parte de compañías, así como el maltrato y las malas condiciones de trabajo, generó diversas manifestaciones de descontento y oposición, que formó una cadena de luchas constantes sobre los trabajadores. En nuestra próxima clase de historia, vamos a ir conociendo un poco más acerca de la actividad bananera y también sobre cuál fue esa lucha que tuvieron los trabajadores. Y cuáles fueron los problemas que trajeron también estas empresas a nuestro país y sobre todo a Honduras. Si nuestro país endeudó, si tenían muchos impuestos, todos esos temas los vamos a ir conociendo más a profundidad en nuestras siguientes clases. Así que espero que estén muy interesados en aprender un poco más acerca de las actividades bananeras. Tenemos nuestro compromiso en casa. ¿Qué van a hacer? Van a realizar una tira histórica sobre los inicios de la actividad bananera de Honduras y tiene un valor de seis puntos. ¿Cómo me lo van a entregar? Me lo van a mandar a mi correo electrónico. Ahí está en la pantalla, dice KeniaPerezKenia54.com El 12 de octubre del 2020, ustedes me lo van a mandar. Si usted tiene alguna duda o cuando esté realizando su tarea, me puede escribir a mi correo electrónico y yo le puedo sacar de dudas. Espero que hayan aprendido de este tema de suma importancia. Espero su tarea. A mi correo sean puntuales. Recordemos, jóvenes, mantener nuestro distanciamiento. Sabemos que estamos en tiempos de pandemia y debemos de cuidarnos cada uno de nosotros y cuidar también a nuestros seres queridos. Porque de nada sirve que nuestros familiares que son de avanzada edad no salgan si usted sale. Así que recordemos cuidarnos, siempre tomar las medidas de bioseguridad y nos vemos en la próxima. Sean, que tengan un lindo y hermoso día.